Muy buenas noches. Soy el doctor Enrique Richard, para quien no me conozca, y soy la persona que está responsable del dictado de las asignaturas ecología paralelo A y B. Estamos pasando un momento de crisis. Hoy es 12 de abril y la cuarentena parece que va a continuar por un buen periodo de tiempo. Y en esta problemática, la solución que ha encontrado el gobierno, que han encontrado todos los gobiernos del mundo, para zanjar un poco esta problemática desde el aspecto educativo, ha sido la enseñanza virtual. En este sentido, yo como docente, no pretendo que ustedes hagan un curso de enseñanza aprendizaje virtual, ni mucho menos. Tampoco pretendo que ustedes aprendan herramientas virtuales nuevas, aunque creo que no les costaría mucho, pero no lo pretendo. No pretendo que pierdan el tiempo con cuestiones periféricas. Lo que yo quiero es que aprendamos ecología. Y como es un problema coyuntural, hay que encontrar soluciones coyunturales. En mi caso, tengo 20 años de experiencia en enseñanza virtual, tanto de grado como de posgrado. De hecho, en estos momentos soy docente de posgrado en varias universidades en forma virtual. y si algo aprendí, es que la mejor forma de dictar un curso virtual es a través de herramientas que el estudiante maneje a la perfección. Y la experiencia me ha indicado que todos los estudiantes conocen a la perfección, el Facebook. Por eso los he invitado cordialmente a inscribirse en Facebook, no en el perfil personal, sino yo les he mandado a los coordinadores, a los representantes de aula, el link para suscribirse en este grupo cerrado de Facebook, que es un grupo de estudio. Son grupos especiales que tiene Facebook. En este caso, los grupos de estudios son grupos cerrados destinados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que yo voy a ir poniendo a disposición de ustedes, a través de este grupo, el programa de la materia, el cronograma de evaluaciones, que ya charlaremos cómo van a ser, y la bibliografía del curso. Asimismo, semanalmente, yo voy a transmitir en vivo las clases, en un horario que lo vamos a consensuar. Pero no se preocupen, si alguno en ese horario no puede tomar la clase, yo la voy a subir a Facebook, al grupo de estudio, para que ustedes puedan verla y tomar esa clase en el momento que estimen conveniente. Obviamente, si no la ven en vivo, tampoco van a poder participar y hacer preguntas, preguntas. Pero, de todas maneras, no se van a perder la clase. Por ese aspecto, no se preocupen. Entonces, la idea es empezar. La idea es que no pierdan el semestre. La SPAM tiene un plan de enseñanza virtual que lo está programando, pero no sabemos cuándo lo van a implementar. Entonces, mientras tanto, iremos avanzando en el tema. Iremos avanzando en la materia. Sé, porque algunos representantes me lo han dicho que no todos tienen internet en su casa. Sin embargo, también sé que todos tienen celulares smartphone. También me han dicho que, aunque tengan celulares smartphone, no todos tienen el crédito suficiente. Bueno, de cualquier forma, hay que buscarle la vuelta. Hay que ponerle el hombro a esta situación para tratar de salir adelante. Todos tenemos que poner un granito de arena en esta situación. La idea, queridos compañeros, es que cuando hay un problema, hay que encontrar la solución. En Latinoamérica, yo sé que funciona al revés. A cada solución le buscamos el problema. Y yo quiero invitarlos cordialmente a que no pensemos de esa manera, a que busquemos la solución. Entonces, cordialmente, yo los quiero invitar. Esta semana, esta semana va a ser una semana de aprendizaje, una semana en la cual yo voy a nombrar a los representantes de aula como administradores del grupo para que los integren a todos ustedes a este grupo de estudio cerrado de Facebook, desde el cual vamos a ir avanzando en los contenidos de la materia. Con esto me despido. Próximos videos nos encontramos Dios mediante. Les mando un cordial saludo. Les deseo buenas noches y el mejor deseo del mundo para que aprovechen esta cuarentena y estudiemos, porque para eso es la universidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos en el siguiente video o clase.